Los sindicatos están trabajando fuertemente en buscar la titulidad de las empresas. Eso es un proceso libre y democrático que ellos tienen que llevar a cabo. Nosotros en Coparmex estamos a favor de que así sea. E incluso es importante que la ciudadanía, los trabajadores sepan que si no quieren pertenecer a ningún sindicato también es válido para que no les quiten nada de su sueldo. Pero si ellos decidieran afiliarse, pues están libres de aceptar y de buscar y votar por el sindicato que ellos quieran. Hasta ahorita la situación va muy bien. Las negociaciones tenemos entendido que van en paz. Esperamos que así sea por el bien de Matamoros. De hecho, estuve hace un mes con Peñalosa, el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, platicando al respecto que es muy importante que en Matamoros se determine qué aumento va a haber, ya que no va a ser igual en el sur y centro de la ciudad, en la frontera, derivado de que aquí hubo un aumento del 100% del salario mínimo. Se estima que en el centro y sur de la ciudad sea alrededor de 117 a 127 pesos. Es la propuesta que tiene Coparmex, buscando una mejora en el salario mínimo. Y aquí en la frontera se cree que va a haber un aumento de la inflación más uno o dos puntos porcentuales. Esto estamos hablando que si la inflación está en un 3%, un 2.97 más dos puntos, estamos hablando de que pueda ser un 6% de aumento del salario mínimo. Eso lo va a determinar la CONASAMI y eso va a ayudar mucho a generar certidumbre y que no haya especulaciones fuera de la ley y que no alboroten esas especulaciones a los trabajadores. Que los trabajadores cuiden su trabajo, que el sector empresarial está comprometido en eso, en general empleos de calidad, en que haya mejor pagados para que les alcance para sus familias, pero todo con orden y con paz. ¡Gracias!